Y, sobre el asunto de quién pilotará a Rudania, bueno, este gorón podría ocuparse. Te lo agradezco, Daruk. No hay de qué. Démosle la tunda que se merece al Ganon ese. ¡Oh! ¡Se me olvidaba! Después de tanto luchar seguro que tienes hambre, pues tengo lo que necesitas. ¡Oh! ¡Mi famosa especialidad! ¡El rocodillo! ¡Qué buena pinta! ¡Pruébalo! ¡Venga! ¡Oh! ¡Qué modales los míos! Debería haber preparado algo para su Alteza. Bueno, os reservaré un corte especial la próxima vez. Muchas gracias.